¿Cómo hizo? Porque la verdad, terminó el circuito ayer, ayer la copa Sindor. Anoche, Nazareno es un conjunto que en carnaval trabaja siempre muchísimo, pero ayer, ayer hizo gira por el interior. Y hoy, esta mañana de viernes, está con nosotros el señor Aldo Martínez. Bienvenido a Andrés Uruguay. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y no, no, divino estar acá. ¿Estás con un extra de energía propio de cuando la gente está aprobando el laburo y la actuación? Claro, eso se siente, es obvio. Eso a uno lo gratifica, te potencia. Son esas cosas lindas que te pasan. Todos conocemos el ambiente artístico del artista, el aplauso, la aceptación, te genera un estado de ánimo diferente. En la búsqueda de que el espectáculo salga bien, en la búsqueda de la cabeza cuando se empezó a armar todo esto, es esa, de que el espectáculo lo era un cometido, que era, en este caso, primero armar un buen espectáculo, después llegarle a la gente desde todo punto de vista, desde el humor, desde la reflexión, desde el mensaje. Ahora, Aldo, hay personajes concretamente de Joker, Guasón, Bromas, en fin, todos esos nombres que se utilizan. Fue un personaje que llegó al cine relativamente, casi, no sobre fin de año, pero pasada la mitad del año, no sé cuándo se estrenó. Y Joker se estrena así en octubre. En octubre. En octubre. Es decir, ¿en qué momento llega a los libretistas la idea de incluir un personaje que no estaba, me imagino? ¿No? Y además te llega a vos el cortísimo tiempo que tenés para incorporarlo. Claro, mirá, está buena la pregunta, porque esto surge cuando estábamos en pleno carnaval 2019, con todo lo que fue la parodia de Omar, estábamos ensayando Omar, estábamos ensayando eso, estábamos trabajando para ese espectáculo. Me acuerdo que pasaron un tráiler en la televisión, en uno de los informativos, no sé si no fue aquí, que pasaron el tráiler, dice, próximamente, el año que viene, se va a estrenar, en el 2019, sí, porque el carnaval, viste, que tenemos eso de que parece que no se ve, no sabe dónde está. Dicen, en octubre de este año, 2019, se estrena esta película que está filmando, y vimos un tráiler, y mi señora, estábamos mirando, dice, mirá, dice, Guasón, y dice, pa, vos sabés que vivimos, mirá, yo estaba en la cocina, pero ella me pasaba el dato, mirá, está el tráiler, viste, pasó un tráiler de la película increíble, estaría bueno que hicieras un personaje así algún día en carnaval, pero, ¿por qué? Guasón, yo me imaginé ya el cómic, el Guasón, y digo, si te parece, mirá que está bueno el tráiler de la película, eso pasó. Terminó carnaval 2019, con todo lo mar y todo el furor que fue eso, no, nada, pasó y por allá, por julio, junio, julio, ya empezó Miguel a reunirse con todo, bueno, tenemos para más el espectáculo, y dice, quiero cambiar, queremos cambiar el estilo de la segunda parodia, queremos ir por otro lado, no se te ocurre nada, no, nada, yo dije, no, querían salir de eso, de lo biográfico, la vida de, llegar por otro lado, la primera parodia siempre, si ya estaba elegida, que fue Aladín, siempre en un momento, porque se estrenó también la película, se había estrenado la nueva versión, el remake, y a Nazareno le cae muy bien ese estilo de fantasía, siempre lo trabaja muy bien, y bueno, ya teníamos definido eso, y bueno, y en un momento, por allá por septiembre fue, empieza, ahora sí, concreto, se estrena Guasón, y ahí empezó más, más las redes, la televisión por todos lados, y yo vi el tráiler, y se ve, y mi señora fue la primera que tiró el punta de pie inicial, sin consultar con la familia de Villarro, ni nada, dice, pa, este personaje está buenísimo, yo lo hago, yo digo, me atrapó ya el tráiler, digo, pa, vine por otro lado esta película, me parece, claro, mucho más oscura, sí, sí, digo, pa, nada que ver con eso que me imaginaba, y puso, me acuerdo yo, mi hijo hizo como una, hizo la mitad de la cara del actor de la ficha, y la otra mitad de la cara mía, con el maquillaje de Guasón, y lo puso, puso Carnaval 2020, voy por vos. Ah, sí, te la mandó, metiendo presión. La metió en presión, en el Facebook, en las redes. No te dejaron mucha opción, ¿no? Y entonces empezó Miguel, Fabián, todos, ¿qué pusieron? Y empezó a explotar las redes, empezaron a explotar, buenísimo, que no sé qué, buenísima elección, no habíamos elegido nada. Y se fueron con el conjunto al cine, ¿qué hicieron? Claro, mirá, enseguida yo, pará, pará, hablamos con el letrista, con Claudio Melco, y dice, bueno, ¿la viste, Claudio? No, no la vi, pero escuchame. Bueno, vamos esta noche, así fue, con Fabián y Salva, vamos al cine a verla. ¿Y la vieron? Yo fui con una idea también todavía, yo al menos quedé fascinado. Fabián todavía un poco escéptico, ¿viste? Porque obviamente es cruda un poco, sin escenas crudas. Pero a vos como actor me imagino que te llegó desde otro lugar. Ah, sí, claro. Y sabía que, claro, en el conjunto, algún de ese tipo de cosas era como que iba a tener una cierta resistencia. En la dirección del conjunto. Claudio no la fue a ver, bueno, le comenté, y Claudio la vio, también la atrapó y dijo, pa, me matas. Es lo justo. Sería la parodia justa, el cambio ideal, por el mensaje que tiene Social Tremendo. Y, bueno, entre guías y venidas, Claudio se entusiasmó tanto que a la día ya estaba escrita. De hecho, ya la estábamos ensayando, tirando cosas. Y dice, Claudio, me la pongo a escribir ya. Y mandó dos escenas, me acuerdo. Pero al otro día, se entusiasmó tanto y me las mandó a mí. Y a mí me encantó como venía en el libreto. Y le digo, está, mostrase a la Fabiana, a la familia. Y, bueno, ahí nos convencimos que podía ser el personaje. Y, bueno, el desafío se tomó. Aldo, hay una cosa en el rol de Joaquín Phoenix, ¿no? Que hay una composición muy comprometida desde varios lugares. Desde lo físico, desde lo vocal, obviamente. Desde el trabajo de la risa. Vos tomaste ese, ese fue el modelo que tomaste. Pero, ¿qué te interesó más, por ejemplo, a la hora de llevarlo a la escena? De trasladar lenguaje cinematográfico a un lenguaje que se realiza tanto en el teatro de verano como en un montón de tablados que de repente las condiciones son escenarios más chicos o más caseros, preciosos también. Pero, por ejemplo, ¿qué fue el caminar? ¿Qué fue la risa? ¿Qué fue el baile? ¿Qué dijiste tengo que tratar de traerlo lo más parecido posible a la película? A mí lo que me atrapó fue el personaje en sí. Primero la trama social que tiene. Eso me atrapó de arranque, el comienzo. La trama social fuerte que tiene. El mensaje social desde la reflexión. Que es muy difícil en Carnaval llevar un mensaje de la reflexión en parodista, al menos. Siempre el mensaje se lleva de un lado sentimental que, viste, te estoy viendo. Se te cae una lágrima, yo te estoy viendo, te estoy llegando de alguna forma. Ahora, la reflexión yo no sé si en este momento estás reflexionando o no. Viste, no hay un rostro de reflexión, no sé, que es visible. Eso me atrapó. Y después, las facetas que tiene el personaje en sí, va como mutando permanentemente en toda la película, él mismo como persona, todo lo que le pasa, cómo lo transmite. Eso me atrapó. Y lo difícil de expresar en tan poquito tiempo era, viste que la pareja tiene 27 minutos. Ese personaje tiene mucho, de corporal, de estético, de la forma de cómo él va mutando de personalidad, los estados, diferentes estados que va teniendo. Eso me atrapó mucho y es muy difícil. Y yo como desafío en lo personal, nunca hice un personaje así, con estas características. Tan oscuro, capaz tan tenso. Exactamente. Con tantos cambios, o sea, desde lo mental, desde lo psicótico, o sea, nunca realicé algo parecido. Hice con Al Capone, que él termina en una manera, en una locura, pero no así. Que fuera mutando el personaje. Eso me atrapó. ¿Y lo llevas a los tablados también? Sí, claro. ¿Cómo funciona en los tablados? Porque, bueno, obviamente lo que estamos viendo ahora es el teatro del verano. En el teatro del verano uno juega prácticamente que de locatario, ¿no? Pero, ¿cómo funciona fuera de toda la parafernalia y todo el apoyo técnico? No, increíblemente funciona de una manera espectacular. No sé si es el personaje que... El personaje, como va llegándole a la gente, como le estamos llegando de a poquito a la gente, lo vamos metiendo dentro de esa cabeza que tiene... Funciona increíble. Increíble. Es más, son las cosas raras que pasan en sentido con los niños. Mirá, les llega... Sí, les llega fotos y desde ese personaje, que es un poco oscuro, porque dentro de la historia de Nazareno también se muestra una parte dura del personaje. Y los niños lo terminan queriendo. Fue lo que me pasó a mí cuando vi la película. Quizás en algunos momentos yo, cuando vi la película, a eso que te hablo de la reflexión, en el momento decís, sí, está bien, lo que hace el tipo. Estás como que en cierta medida justificando el recomiso. Y empatizás con el personaje. Empatizás totalmente. Y yo me fui con eso para mi casa. Y después te interesa eso en tu casa y decís, pero pará, yo estoy justificando a un tipo que hizo, cometió un asesinato. Y la reflexión viene por ahí también. Está buenísimo decir, ¿quién es el loco? ¿Soy yo ese personaje? Está bravísimo. Y en los tablados, desgazan la gente por ese lado. Y a los niños, niños que ya se pintan de guasón esperando que venga la parodia, que llegue la parodia. A veces llevamos a la nin. Y vienen esperando. Ah, ahí queda. Me pinté todo. Sí, es increíble. La gente como lo ha recibido este personaje. Yo me sorprendo. Frente a este personaje que vos sabés que tiene sus rivetes particulares, ¿no tuviste miedo que en determinado momento de la intensidad, de la interpretación y de verlo tantas veces? Porque yo escuché alguna entrevista donde dijiste que realmente lo hiciste carne desde muchos lugares, pero viste la película muchas veces, lo estudiaste. ¿Tuviste miedo que en un momento Arturo se comiera un poco a Aldo? Mirá. Arturo es el personaje, ¿no? Artur Fleck, que es Arturo Martínez. Arturo Martínez, claro. No, de hecho, me sigue pasando. O sea, en casa. Porque yo cuando tomo este personaje, obviamente mirás la película mucho, porque tenés que como meterte en varias facetas que tiene el personaje, pero no solo ahí, yo me fui por otra rama también, hasta un poco más. Tengo amigas de mi hija y amigos de mi hijo por el lado que son psicólogos y también me preocupé por ese lado, de leer las patologías, de saber diferenciar las patologías, que es un psicópata, que es un esquizofrénico, que es lo que es él, no es un psicópata. También empecé a leer sobre el síndrome que tiene. Hay un gran estigma sobre las enfermedades mentales. Claro, bueno, aprovecho para decir, si no lo saben, ahora el 26 se aprobó, la nueva ley de salud mental, así que el Ministerio de Salud Pública la acaba de aprobar, con una nueva, de 2020 al 2027 se acaba de aprobar, aprobar, eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Si no, y justamente me empecé a interiorizar por otro lado. Y claro, yo sigo en casa buscándole cosas al personaje, sigo. O sea, no te suelta. No, no me suelta todavía. Y, de hecho, estando en movimientos, porque también me leí la historia del cómic, de la creación del cómic, el Guasón cómic. Por si no lo saben, o si es mayoría alguno, cada personaje del cómic tiene una historia. Cuando vos creas, cuando el que lo creó, yo voy a crear un superhéroe, le pone una característica... Es en un universo. Exacto, es un universo. Este Guasón, el Guasón, el que creó el Guasón, tiene varias características. Una de las características que le pone es bailarín. Y en esta película se ve mucho eso. ¿Qué características compartís vos con...? Comparto lo de eso, lo histrónico, el baile, lo histrónico, los movimientos. Él es... Y lo que más me atrapó también fue el cambio que va teniendo. El primer es un tipo controlado por el Estado a nivel de salud, con muchos medicamentos que toma, está controlado, está medicado, entonces el tipo se nota, pero después cuando pega el quiebre, que es cuando obviamente mata en el subte, es otro. Y el Estado lo abandona, le quita todo, la medicación, ya no la toma, es otro. Ahí comienza a sentir otras cosas y se transforma en el Guasón. A eso es increíble esa transformación. Y eso es lo que me atrapó también sobre esto. Un comentario totalmente nerd es que los colores de la ropa de Guasón son los de Robin. Exacto. Te digo, porque acá hay una vuelta de tuerca, ¿eh? Son, son. El origen de Guasón y de Robin. Ojo al gol, atenti, para la próxima parodia, el año que viene. Bueno, pará. ¿No se sienten celosos tus compañeros del grupo de ser el centro todos los años? No, no, no. Mirá, yo debo decirlo, debo confesarlo y agradecerlo. Primero, porque nos dan un lugar, obviamente uno tiene un lugar, y yo no le escapo de esa responsabilidad. Se la escapo nunca al carnaval con tantos años. Sé que va a recaer siempre sobre mí en algo. Pero no sirve de nada esto si uno tenés un grupo de actores como tiene. Este año o el año tiene un grupo de actoral increíble. Un balance increíble con grandes actores desde todo punto de vista. Y grandes histriones. Sí, totalmente. Por eso te digo. Checho, Tato, Panchito. Sí, no, nada de enviarle nada a nadie de que uno es más que el otro. No hay eso. Sabemos cada uno en el rol que estamos. De hecho, cada uno, en Aladín tengo otro rol diferente que en el Guasón. Estoy más a servicio. Es otro estar más a servicio en el Guasón que en Aladín. Se respeta todo eso. Es increíble. Eso es divino de laburar así. No, no. Debo decirlo, aparte, el respeto que nos tenemos todos. Y han vuelto, por ejemplo, en el caso de Nazareno, por ejemplo, Checho Denny, que hacía dos años que no salía, vuelve. Charlie Simón, de que hacía un año que no salía, volvió. La incorporación de Panchito Araujo, que se adaptó increíblemente al grupo. Y todo el grupo, los que estaban, seguimos juntos. Es un molde que tiene. O sea, ya venimos hace años trabajando juntos. Nos conocemos. Claudio Melco, en que a pesar de que no salió, salió el año de la Bella y la Bestia. Es parte del grupo. Es parte porque es el letrista. Nos conoce. Entonces, no hay celos de ese tipo ninguno. Bueno, Aldo, ¿qué se viene para la liguilla? Y vos sabés que siempre hay cosas que uno va a agregar. Ya es carrillo, le decimos nosotros aquí. Agregamos. Para cambiarle siempre un poco a algo fresco, siempre que tenemos alguna cosita fresca. O sea, algo va a haber. Todavía estamos nosotros viendo a dónde podemos colocar algo, ¿viste? Pero surge. Surge solo, ¿viste? O estamos abocados, sí, a creer mucho en el espectáculo como está. Y los tablados, lo que te van dando es eso. Los tablados te dan eso. Los tablados te dan esa cosa que pueda surgir. Y siempre hay. Aparte, es un grupo que aporta mucho también. O sea, Claudio es muy abierto. Es un letrista muy abierto. Todo lo que nosotros tiramos, aparte se le ocurre un chiste a vos. Y a menos hasta dónde está muy bueno esto. Desde que cada uno, o sea, encuentra una situación de repente no para uno. Bueno, me parece que está para vos esta, o para vos. Esto lo tenés que rematar vos. Mirá, está así, encontré un chiste para Checho, para Panchito. Aldo, ¿te gusta si nos metés esto? O sea, entonces, eso está genial. Y algo siempre surge con eso. O sea, algo va a haber para Liguita, no sé qué, pero algo va a haber siempre. Bueno, tuvimos a Aldo Martínez, tuvimos al Guasón tempranito, señoras y señores. En plena zafra. Le quiero mandar un gran saludo a Miguel Villalba, a Mari, a toda la barra de Nazarenos. Entonces, y Miguel... No, Miguel tiene un año increíble cantando también. Por favor, Miguel, no amagues más con eso de que te vas, no te vas. Sí, porque siempre está esa gente... Escuchame, yo, si me permitís un segundo, quiero mandar un fuerte saludo para toda la gente del interior. Toda la gente del interior. De carnaval, obviamente, que si hacemos una gira, que vamos a estar en Rocha, vamos a estar en 33. Pero en mi actividad, hay mucha gente que me sigue, que antes no sabía, ni siquiera sabía que yo hacía carnaval. Porque ahora, a través de la televisión... Por la música tropical. Sí, para la gente de Bueno, Tacuarembó, para Calixto Turnabel en Paisandú, que nos está mirando. Que ahora, después que termino el carnaval, sigo con una gira bastante interesante en el interior. Así que, también para la gente del interior, que son divinos, me han tratado la misma. Bueno, hay que descuidar ese kiosco. No, no, no. Gracias, Aldo. No, no que sí. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias a tu corazón. Hay que despintarse después. Porque hay que felicitar antes de los premios. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno. Claro, porque el trabajo, digo, es lo que hay que felicitar. ¿Qué haces, Rosito? Compartido. Ahí está.